Hola a todos, para los que no me conozcáis, pues que supongo que sois la mayoría porque es la primera vez que vengo a esta conferencia, pues bueno, me presento así un poco. Me llamo Rosa Gutiérrez, me podéis encontrar como Rosa en Github y ahora mismo trabajo como Lead Programmer en 37 Signals, que algunos lo podéis conocer más por Basecamp, que es como el nombre, 37 Signal era el nombre antiguo, luego cambiaron a Basecamp y ahora están de vuelta en 37 Signals. Y antes de eso estuve trabajando en Plex, en Vivanjo y en Twenty. En Twenty de hecho hay unos cuantos por aquí de asistentes y demás que nos conocemos de allí. Bueno, mi charla, la charla que os voy a presentar hoy se llama 50 lenguajes en 50 días y bueno, técnicamente es un poco más de 50 días y bueno, os voy a contar un poco cómo llegué a usar 50 lenguajes de programación diferentes en un bastante corto espacio de tiempo. Primero os voy a explicar así un poco una introducción a qué es lo que me llevó a hacer eso, es un poco, he intentado excusarme porque fue algo bastante absurdo. Luego os voy a contar cómo fue lo de la experiencia de hacer esto, las dos veces, fue en dos años diferentes y luego os voy a hablar un poco de los 50 lenguajes en sí y ya está. Y bueno, espero que, como puse en Twitter, esta conferencia es un poco el anticraft porque posiblemente todo lo que voy a contar aquí son cosas que no vais a poder aplicar jamás en vuestros trabajos y eso, o si las aplicáis puede que tenga bastante malos resultados pero espero que os inspire así un poco para hacer cosas divertidas y bueno, divertirse un poco con la programación y demás, que no todo es trabajar y eso. Vale, bueno, pues lo primero es explicaros un poco cómo llegué a todo esto y el origen de todo esto es algo que se llama Competitive Programming. No sé si tenéis, sabéis, más o menos habéis oído hablar de esto antes, vale, pues, bueno, programación competitiva. Básicamente consiste en concursos de programación donde tienes que, hay problemas, normalmente son de algoritmia y tienes que programar una solución para el problema lo más rápido posible, eso va, o sea, así de simple, es como un concurso de, una competición pero de programar. Entonces, no sé si os sonará, una de las competiciones más famosas de Competitive Programming es el Google Code Jam, que lleva bastante tiempo y es eso, es un concurso en el que publican unos problemas, dan un tiempo, o sea, una hora, a lo mejor tres horas, depende de qué fase y la gente tiene que enviar su solución lo más rápido posible y la gente, pues, va avanzando por las siguientes fases y demás, es simplemente eso. Entonces, hay otros concursos más, como más académicos que llevan más tiempo, no son tan populares, pero llevan mucho tiempo, es, por ejemplo, la Olimpiada Internacional de Informática, que es para niños de instituto, a lo mejor conocéis la Olimpiada Matemática, Olimpiada Física, bueno, pues hay una Olimpiada también de informática, yo esto no tenía ni idea cuando estaba en el instituto, yo en mi clase de informática en el instituto me enseñaban a usar el Word, pero en otros institutos y otra gente, pues, les enseñan a programar y les preparan para la Olimpiada Informática, que me parece súper guay, o sea, yo ojalá hubiese podido ir en el instituto a hacer esto, es chulísimo, y los niños son súper máquinas. Luego, en la misma línea está el International College of Programming Contest, que es lo mismo, pero para gente de universidad, yo para que os hagáis una idea, yo esto tampoco sabía que existía en la universidad, yo pasé toda la universidad sin tener ni idea, pero hay muchas universidades que tienen equipos, porque estos son por equipos, se me había olvidado decirlo, en el Google Codellán tú participas individualmente, pero en los otros son por equipos, a lo mejor de tres o cuatro, en el mismo ordenador, trabajando para implementar una solución lo más rápido posible al problema. Entonces, hay universidades que tienen equipos y tienen profesores y se dedican a entrenar, cursos, todos súper súper a saco para participar en esto, son gente súper pro, o sea, yo, nada. Y luego, aparte de estas cosas, hay también empresas privadas como Google que tienen sus propios concursos. Un ejemplo es el Facebook Hacker Cup, que hicieron, creo que ya no lo hacen, o si lo hacen, bueno, será Meta Hacker Cup, lo que sea, no sé, ese es otro, y uno de aquí, de España, es el Twenty Challenge, que, bueno, ha tenido bastantes ediciones y, como anécdota, os diré que el Twenty Challenge fue la razón por la que acabé trabajando en Twenty, así que es bastante útil, y sé que al menos dos asistentes de aquí también acabaron en Twenty gracias al Twenty Challenge. Así que, bueno, esto es como, bueno, esto es competitive programming, y, a ver, yo estoy, o sea, yo soy penosa, porque, además, es que esto es la típica cosa que te consume, si te quieres dedicar a esto en serio, tienes que ir entrenada a tope, esto te consume la vida. Y yo, la verdad, que nunca, o sea, nunca he estado así, para mí ha sido siempre como un poco así de, como un poco de, así, súper aficionada, súper, por diversión, simplemente, porque me parece muy divertido hacer este tipo de problemas algorítmicos, y porque, además, es que no se parece en nada a cuando tienes un side project en lo que te peleas con cosas tipo el encoding en la base de datos, entonces, esto no, esto es algoritmo pura y dura, es implementar un algoritmo de forma eficiente, rápida, además, entonces, es como otro tipo de dificultades que a mí me parecen muy divertidas, aunque no sé mucho, pero bueno. Entonces, ¿cómo se prepara la gente? Por si os he picado así un poco el gusanillo, ¿cómo se prepara uno para estas cosas? Pues hay un montón de recursos, y uno de los recursos más usados son una cosa que se llama online judges, estos son como unos servidores donde tienes problemas y puedes mirar esos problemas, probar una solución, enviarla, se llaman online judges porque tu código se ejecuta en el servidor, o sea, tú normalmente soportan un número limitado de lenguajes de programación y entonces tú implementas tu solución, la envías, la ejecutan, y normalmente con restricciones de tiempo y de memoria, y pues te dices si está bien el problema o no. Entonces, uno de los online judges más famosos, o quizás el más famoso, se llama UVA, es online judge, y curiosamente, este se usa en todo el mundo, y tiene más de 4.000 problemas en el archivo para practicar, o sea que, y se usa un montón para entrenar, y curiosamente se llama UVA porque está, el UVA judge, está hosteado en la Universidad de Valladolid, que es como súper aleatorio así en España, pero está guay, está guay, pero se usa en todo el mundo. Entonces, hay otro también, otro judge de estos también más conocido ahora, que se llama Catis, que está, en mi opinión, es más guay que el de la UVA, pero bueno, es el mismo rollo, soporta un montón de, tienen bastantes lenguas de programación, entonces básicamente te registras, mira los problemas, lo intentas, y lo envías y ya está, y mira si te sale. Y están clasificados por dificultad, entonces está súper bien, pues puedes empezar con los más fáciles, ir viendo, aprendiendo y demás. Entonces, esto es infinito. Luego, para aprender en sí, porque claro, cómo empiezas si no tienes ni idea de los algoritmos y tal, pues hay un libro, ay por cierto, lo traje pero me lo he dejado en la habitación, pero bueno, he traído para enseñároslo, hay un libro que es el más famoso de esto, que se llama Competitive Programming, van ya por la cuarta edición, y de hecho, el traductor del libro en español, porque es uno de los ejemplos en los que la edición en español es bastante mejor que la edición en inglés, porque la edición en inglés es como súper diminuta, es un poco atroz, y tarda meses en llegar porque la imprime en on demand, no sé, es muy raro. Pero la edición en español está súper bien porque el traductor es precisamente el que mantiene el UVA Judge, o sea, el Judge en la Universidad de Valladolid, que es un tío, o sea, Miguel Revilla, y es un tío que lleva en esto de Competitive Programming un montón de tiempo, entonces la traducción es muy buena, o sea, no es como así que la metes en Google Translate y ya está. Entonces, este libro es como trae todo, y de hecho son los libros que se utilizan, los equipos de programación que hay en los institutos para la Olimpiada de Informática, y en las universidades para el College of Contest, pues utilizan estos libros como temario del curso, y te viene todo algoritmo, matemáticas, estadística también, todo lo que es eso, pero vamos, es difícil. Luego, una cosa importante y por qué digo que lo de Competitive Programming y Craf, sobre Craf, van un poco así, están un poco en contradicción, y es que bueno, en uno de los cursos de las universidades estas que tienen para preparar alumnos, en concreto en el de, hay uno muy famoso, que es de la Universidad de Singapur, la Universidad de Singapur tiene unos equipos tochísimos en las cosas del concurso del ACM, e incluso también en las Olimpiadas Informáticas, y tienen un curso en la universidad, y te metes en el curso, en la página en la que te ponen cosas, que tienes que saber si te quieres apuntar ahí, y una que me hizo mucha gracia cuando me metí ahí, fue que te preguntan, así como en los disclaimers de esto, dice, estás ok con que tu estilo de programación sea así un poco dañado, después de hacer este curso, y es porque el estilo en la que se usa para, tradicionalmente, en las soluciones para estos problemas, es bastante horrible, se suele usar, por algún motivo, se suele usar C++ en esto, y se usan un montón de macros, un montón de cosas súper cuestionables, como bueno, ahí tenéis algunos ejemplos y tal, y es como el código es horrible, porque de hecho es que el código, pensad que para un concurso de estos el código no vale para nada, o sea, simplemente haces el código, lo envías, si soluciona el problema y funciona, pues ya está, se acabó, eso no se vuelve a utilizar, entonces el objetivo es que sea lo más rápido posible, el código este es horrible, a mí estas cosas no me gustan porque yo odio el código horrible, a mí me encanta el código que está bonito y tal, entonces esto va súper en contradicción, pues yo nunca voy a poder ser rápida, en ese sentido, pero bueno, eso entonces está como un poco a la contra. Entonces, pues bueno, así un poco la introducción de Competitive Programming, eso es todo, entonces con esto, como a mí siempre esto me ha molado y tal, siempre que había alguna cosa en internet, que fuese de problemas, algoritmo, tal, lo que sea, pues me llama la atención, entonces esto me llevó a descubrir el Advent of Code, ¿algunos aquí lo conocéis, el Advent of Code? Guay, guay, bueno, pues os cuento más o menos lo que es, no sé si conocéis los calendarios estos de Adviento, que son como los calendarios estos que tienen ventanitas, que vas abriendo una cada día, del 1 al 25 de diciembre y hay un chocolate, hay cualquier cosa, bueno, pues esto es lo mismo, pero para programmers, que es cada día se publica un problema diferente, todos los problemas están relacionados, cada problema tiene dos partes y lo va solucionando uno cada día hasta el 25 de diciembre, se lleva organizando desde 2015 y de hecho el año pasado participaron más de 180.000 personas, es ya bastante famoso y es chulísimo, es una pasada, o sea, para los que no lo conozcáis, ya tenéis ahí, por cierto, al final de la presentación voy a compartir una URL donde voy a poner un montón de enlaces a todo lo que he estado enseñando, Katis, la uva, el libro, todo, y vais a tener todos los enlaces ahí, por si los queréis echar un vistazo. Entonces, el advenozco es súper divertido, los problemas, eso, normalmente siguen como una, hay como un argumento a lo largo de los 25 días, que es un poco una excusa, es como muy elaborado, siempre existen aliens, los elfos, el resultado siempre es salvar la Navidad al final y tienes que recolectar estrellas, entonces, por ejemplo, un problema aquí, bueno, esto es como la pinta que tiene la página como principal, el calendario, por cada día te van saliendo, vas completando las estrellas y al final te sale así la animación y esto es súper chulo y demás. Y, ay, perdón, y bueno, eso, que la historia de esto es como un poco una excusa, que si salvar la Navidad tal y cual, pero bueno, son problemas al fin y al cabo, y la dificultad va aumentando, normalmente el primer día es bastante sencillo, los cinco primeros días o así, pero luego se complica tela, depende del año y tal, hasta el día 25. Y otra cosa que tiene esto es que esto también te consume, o sea, yo, yo lo llevo haciendo desde 2016 entero y, bueno, yo tengo un perro y un novio que están ahí, de esto, pues ellos son completamente ignorados durante un mes, o sea, yo no existo, ellos lo saben, o sea, todo lo que del 1 al 25 de diciembre, cualquier cosa que se haga va orientada a hacer el Advent of Code, no hay otra cosa, es trabajar el Advent of Code, esa es la vida, en diciembre. Bueno, entonces, bueno, eso, es súper divertido y, a ver, eso, bueno, este es un ejemplo de problema, te cuentan ahí una historia, te dicen, ah, bueno, una diferencia importante con respecto a esto y los concursos normales de programación competitiva es que en este caso el código no se ejecuta en un, o sea, no es como un judge, un online judge, sino que te dan una input y te dicen cuál tiene que ser tu output y te dan como un recuadro para meter tu output y el código lo ejecutas tú, en tu ordenador, lo cual significa que puedes usar el lenguaje de programación que quieras, la técnica que quieras, porque no tienes que enviar tu código a ningún sitio, ¿vale? Entonces, está muy guay, entonces, esto se presta mucho a usar diferentes lenguajes, ¿vale? Entonces, luego, otra cosa también muy guay de esto es que realmente no es competitivo, porque, a ver, ¿es competitivo? Sí y no, porque hay un ranking en el que la gente se mete, o sea, está muy guay aparecer en el ranking y todos los leaderboards y esto, pero el problema se publica a las 12 de hora de la costa oeste de Estados Unidos, lo cual son aquí a las 6 de la mañana, entonces, la gente que tiene, o sea, de según en qué sitio estés en tu zona horaria, pues tienes más fácil, como es que lo resuelva más deprisa desde la publicación del problema, claro, la gente que está en la costa oeste de Estados Unidos tiene una ventaja enorme, porque es por la tarde, no, no son, o sea, yo no he llegado a levantarme a las 6 de la mañana para ponerme a hacer esto ahí súper rápido, entonces, hay una gente que sí que lo hace por competir y aparecen en el leaderboard y es impresionante, porque hacen además los problemas rapidísimos, que a mí algunos me llevan horas y horas, pero bueno, ahí tiene esa parte competitiva, pero de los 180.000 participantes, la gran mayoría inmensa no lo hacen por competir, y de hecho, en los concursos tradicionales de programación competitiva está completamente prohibido compartir código, colaborar, a menos, si son por equipos, con tu equipo, pero no se puede colaborar, aquí no, aquí es al revés, esto es como una comunidad enorme de gente compartiendo cosas, se anima a que compartas cosas, aprendas más y demás, y está chulísimo. Y de hecho, hay un subreddit, por supuesto, porque todo tiene subreddit, y el subreddit está siempre lleno de gente publicando cosas, es una pasada, porque además la gente hace unas cosas flipantes, como es así por diversión, o sea, hay siempre gente que hace unas cosas con los problemas alucinantes, a mí me flipa, de hecho, hay un tío que se hizo famoso porque los hace los problemas usando Excel, que es como en plan, es brutal, o sea, te ves ahí, ves la solución de problemas, a lo mejor una hoja ahí llena de números, fórmulas por todas partes, y yo es que flipo, o sea, me parece increíble, pero bueno, ahí está. Y luego, otra cosa también súper chula, es, ay, no funciona el vídeo, esto era un vídeo, y veías, hay una cosa muy chula que se llaman visualizaciones, que la gente, pues lo, a ver, ah, funciona, vale, guay, eso, pues la gente hace visualizaciones de los problemas, o sea, hay hilos en el subreddit que son solo de visualizaciones, que es alucinante, o sea, la gente que tiene tiempo para resolver el problema y además hacerse las visualizaciones, o sea, este es un ejemplo de un problema de 2018, en el que tenías que, no, de 2021 creo, en el que tenías como que ir rellenando una especie de cuencas con lava y tal, y la gente, pues, hace unas cosas súper guays, entonces es como que se presta mucho a decir, ah, venga, a ver qué invento, ¿no?, qué hago, y tal. Entonces, vale, entonces estaba yo en 2018, justo, el Admin of Code estaba haciendo bastante chungo, o sea, de hecho fue el más difícil que yo recuerdo de esto, yo estaba ahí, o sea, pasándolo fatal, era como horas y horas, yo ahí de noche, de madrugada, teniendo en cuenta, claro, yo tengo trabajo, ¿no?, entonces es todo por la noche, los fines de semana, todo a tope, y entonces de repente vi que un amigo mío, Alfredo Bombón, que lo mismo algunos le conocéis, pues empezó a hacerlo, este Alfredo es la persona que conozco en persona, que es mejor, o sea, es el mejor programador de programación competitiva que conozco en persona, o sea, es brutal, es una máquina, de hecho también, este es uno de los ejemplos que yo lo conozco de 20, y él entró en 20 también por el 20 Challenge, o sea, para que veáis como, bueno, pues, resulta que Alfredo descubrió el Admin of Code y empezó a hacer cada día en un lenguaje distinto, y yo, es que, o sea, y además lo hacía uno por día, o sea, yo estaba alucinando, ¿vale?, entonces ahí empezó a tuitearlo cada día, tal, y seguía, tío, yo diciendo, pero tío, no puede ser, el tío ahí, yo, yo, muriéndome allí, yo, pasándolo fatal, porque 2018 es que fue súper difícil, y yo, ay, pero, y el tío este, uno en cada día, digo, pero es que esto es alucinante, ¿cómo puede ser?, ¿vale?, por cierto que, me estoy dando cuenta, le pedí al permiso a Alfredo para mencionarle aquí, y tal, antes de, porque digo, no va a ser que no quiera, digo, a lo mejor, si quieres, uso un pseudónimo, o sea, lo que pasa es que no le dije que iba a poner su cara 25 veces en una slide, pero bueno, espero que no vea el vídeo, bueno, da igual, bueno, el caso que yo flipé con esto de Alfredo, ¿vale?, me parecía alucinante, entonces, o sea, yo, acabé ese año, yo lo estaba haciendo en el Ixir, porque yo, normalmente, el lenguaje con el que tengo más familiaridad es Ruby, pero para el Advent of Code, pues aproveché para, es muy guay para aprender un lenguaje nuevo, porque como empieza aumentando la dificultad día por día y eso, pues es como mucha gente aprovecha para probar un lenguaje nuevo, entonces yo lo estaba haciendo en el Ixir, que ya para el final, hombre, ya tenía más familiaridad y tal, y me estaba costando la vida, y Alfredo ahí, ala, ahí, con los problemas como churros, cada día era un problema distinto, pero bueno, eso también me hizo pensar un poco, digo, esto es como, es tentador, ¿no?, digo, igual el año que viene, tal, y digo, pues bueno, y así empezó, en 2019, digo, ya está, este es el año, este año lo hago, lo hago políglota, y empecé, vale, pues digo, ahí todo chula de esto, llego, y el primer problema, digo, voy a usar un lenguaje así, que nunca he usado y súper raro y tal, y entonces cogí AWK, que lo podéis, a lo mejor lo conoceréis como la herramienta de UNIX para procesar textos y tal, pero es también un lenguaje de programación completo y tal, entonces, el primer problema siempre es muy sencillo, me puse ahí a mirarlo un poco, en AWK, tal, digo, bueno, esto, no, o sea, manejar el input y el output era como magia, o sea, súper fácil, y digo, bueno, digo, esto, está bien, digo, ahí, perfecto, ya está, día uno en AWK, yo me comita ahí, ya estoy lista para seguir con mi challenge, y entonces, lo que yo no contaba era con la maldición del incode, esto, para poneros en antecedentes de esto de lo que va, en algunos, normalmente en los adven of codes siempre hay algún problema, que es sobre un lenguaje de ensamblador inventado, que se inventa el tío que hace el adven of code, entonces tienes que programar un intérprete o un compilador o algo, y normalmente a lo mejor el lenguaje este, pues aparecen otros problemas, entonces vas mejorando tu intérprete y tal, y de eso va el problema, de cómo hacer un intérprete para esto, entonces, en el segundo, en el segundo día de la pen of code en 2019, pues era efectivamente un ensamblador inventado, se llamaba Intcode, que se llamaba así porque es una lista de enteros, básicamente, y bueno, pues cada, te explica cómo funciona el programa, tal, que si te encuentras este número, significa suma los dos números siguientes, o tal, cómo acceder a memoria, todo, perfecto, digo, bueno, venga, perfecto, de momento, me acuerdo, lo hice en Prolog, y yo, perfecto, mi intérprete además me quedó, hay súper guay el código y tal, digo, vale, pues bueno, seguimos, sigo el siguiente, sigo con más lenguajes, yo de momento bien, tal, y de repente, el día 5, que lo cogí, cogí coding además, que era también nuevo para mí, y hay otro problema de Incode, de Incode, me tuve que reimplementar, obviamente, el intérprete, porque como son lenguajes distintos, pues no lo puedo reutilizar, y siempre, siempre es eso, es ampliarlo con más fraturas al lenguaje este de ensamblador, entonces digo, bueno, está bien, no es para tanto, porque es muy pequeño, entonces digo, sigo para adelante, digo, Swift, genial, no sé qué, y llega el día 7 y otra vez el Incode, con más fraturas, digo, bueno, a ver, yo creo, bueno, yo creo que ya este será el último y tal, entonces sigo, lo hice en Lua, luego Perl, el siguiente no era de Incode, y en el día 9, es vale, que ya cojo go y veo que es otro problema de Incode, y yo, digo, ya sudores, fríos ya de esto, porque digo, esto tiene mala pinta, digo, no vaya a ser que, además el lenguaje cada vez se estaba creciendo ya, como ya empezaba a ser ya monstruoso, ya, o sea, ya era, entonces, bueno, sigo, y ya, cuando ya llegué al día 11, y era otro problema de Incode, digo, Dios, es que, digo, creo que he elegido el peor año para hacer esto políglota, porque es que tengo que reimplementarlo cada vez, y bueno, ahí siguió, siguió, y al final, yo creo que este Adven of Code, yo lo llamé Adven of Incode, porque acabaron siendo 12, o sea, 12 días, esta es la solución total, todos los que tienen el emoji este, todos esos fueron los problemas que tenían Incode, y, o sea, el lenguaje cada vez tenía, tenía ya un montón de fraturas, y para que os hagáis una idea, esto de aquí es de uno de los problemas, la Input, y esto es un simulador de Pong, o sea, tal cual, es brutal, o sea, la gente la visualiza, esto es una pasada, pero es que el lenguaje ya tenía de todo, o sea, tenía el simulador de Pong, de hecho, el último problema, que era un juego de estos de aventura text-based, en los que te va diciendo, porque el lenguaje ya tenía cadenas, tenía ya de todo, o sea, ya tenía, o sea, para que os hagáis, entonces, yo recuerdo que esto lo pasé fatal, también un detalle que no he comentado fue que cuando hice este Adven of Code, estaba además en el proceso de mudarme a otro piso, o sea, el 19 de diciembre tenía la mudanza, entonces aquello fue, o sea, de hecho, acabé, en realidad no acabé el 25 de diciembre, obviamente, porque era imposible, acabé como en enero, más o menos, pero bueno, ahí está, y nada, ya por fin, lo conseguí, todas las estrellas, después de un montón de sudores, y sangre, y horas sin dormir, y demás, y lo hice en los 25 lenguajes, y ya todo, genial, no sé qué, tal, hecho, y nada, lo conté en mi trabajo, porque tenemos una especie de cosa, un proyecto que es All Progress Moments, y yo, ah, he hecho un Adven of Code políglota, y todos mis compañeros, ah, increíble, qué guay, no sé qué, y lo publiqué en el blog, tenemos un blog, bueno, teníamos, que se llama Signal vs Noise, entonces publiqué un artículo, yo, ay, qué bien, qué bien, y ya, pues, me fui ahí caminando al arco iris, súper contenta con mi Adven of Code, de hecho, ya está, he terminado, entonces, todo eso estuvo muy bien, luego llegó 2020, que fue un infierno todo, hice el Adven of Code de 2020 en el Ixir otra vez, porque no tenía el ánimo para retos y tal, pero en 2021, ya que me había recuperado de todo, ya me picó otra vez, como, venga, este año, ¿cuál puede ser el reto? Venga, ¿cuál será? Entonces, se me ocurrió la idea de hacerlo otra vez políglota, pero sin repetir ningún lenguaje de los que había usado en 2019, ¿vale? Entonces, empecé a hacerlo, en el cuarto día me empecé a arrepentir, digo, esto no ha sido la idea más brillante, pero digo, bueno, pero voy a tuitearlo, y una vez que ya lo tuiteas, ya es como que queda el contrato social, ya estás obligado a terminarlo, te digo, lo voy a tuitear, y Alfredo, que no lo estaba haciendo ni nada, lo vio, y dice, ah, ¿esto lo estás haciendo otra vez? Y entonces le dije lo que estaba haciendo, ¿no? De intentarlo, intentar hacerlo sin repetir ninguno de los de 2019, ¿vale? Y dice, ah, esto es tentador, y yo, pues claro, Alfredo, hazlo, hazlo, y Alfredo, pues, sí, sí, ay, espera, que no ha salido el gif de Alfredo y es muy importante. Ah, eso. Y entonces Alfredo empezó también a hacerlo, o sea, estuvo muy guay, porque le pude yo inspirar, que es como, porque Alfredo es, siempre ha sido como más mi inspiración, ¿no? Entonces Alfredo también empezó a hacerlo sin repetir ninguno de los lenguajes que él había usado en 2018, ¿vale? Entonces, bueno, esto, a ver, esto ya no se parecía al primero, porque en el primer Advenoff Code que hice yo iba así un poco como cogiendo los lenguajes al tum-tum, pensando, bueno, los que conozco los voy a guardar para el final, lo que yo iba cogiendo, venga, a ver, ¿cuál puedo usar? Venga, este, venga, el otro, no sé qué, y tal, y así al tum-tum. Para el segundo, obviamente, yo ya había usado todos los lenguajes normales que, o sea, en plan, Python, JavaScript, Ruby, C, todo eso estaba ya usado, todo. Entonces, claro, y aquí tenía que, esto requiere planificación, o sea, esto no me puedo poner al tum-tum, porque si no es que me voy a morir. Entonces, yo estoy ahí y te requería una planificación de, a ver, qué lenguajes puedo usar, mirando cómo, en qué consistían, tal, cuáles puedo usar cada día, y también cada día, o sea, de por sí tenía que ponerme sistemáticamente, en plan, venga, me instalo el compilador, el intérprete, lo que sea, tal, porque obviamente no me funcionaba, o sea, son lenguajes que a lo mejor yo no había ni siquiera oído en mi vida. Entonces, tenía que primero conseguir que me ejecutasen, o sea, conseguir que corriesen en el local, me hacía un hello world, decía, venga, ya está todo, a lo mejor, e intentaba hacer batching el fin de semana, decía, vale, voy a intentar usar estos tres lenguajes, voy a intentar instalarme ahora ya el compilador, el intérprete, todo antes de tiempo, eso es planificación, como la NASA lanzando un cohete, pues yo ahí con mis esquemáticas, esto es una foto de nuestro salón, durante el tiempo de las BenofCode, y tal, y entonces, pues bueno, ahí, y lo hice, y de hecho, acabé el día 28 de diciembre, o sea, que fue súper, hubo mucho sufrimiento involucrado, como os digo, novio, perro, ignorado, súper completo, programando a todas horas, hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, entre semana, tal, en el coche, en todo, todo esto, pero bueno, lo conseguí. Y ya con esto, pues, aquí tenéis los 50 lenguajes que acabé usando en los dos, en los dos, en los dos, los dos, los dos Adven of Code de 2019 y 2021, están ahí todos juntos, aquí dos tenéis en formato logo, que queda así como muy, muy guay, como si fuesen pegatinas y esto, y nada, pues, ahí están todos. Entonces, como ya os he contado un poco la historia de, ah, espera, sí, sí, no todo fue así tan fácil, como podéis imaginar, en algún momento también tuve que cambiar, o sea, yo tenía como mi lista de lenguajes que pensaba usar, pero hubo dos lenguajes que me tuve que rendir, o sea, en plan, que es lo peor, porque pierdes mucho tiempo, pierdes todo el tiempo de hacerlo funcionar, intentarlo, tal, y luego, pues, dices, no, no puedo, no puedo, me riendo, y cambio a otro lenguaje, ¿vale? Tuve que hacerlo en dos ocasiones, uno con el que me rendí fue este, que se llama Jota, no sé si lo conocéis, es un lenguaje, es muy raro, este está basado en otro lenguaje que se llama APL, como APL, que son las siglas de A Programming Language, que es un lenguaje de los, es un lenguaje de los 60, pero Jota es más moderno, Jota es de los 90 y está basado en eso de A Programming Language, y entonces, el objetivo de ese, o sea, una de las particularidades de Jota es que usa muchos símbolos especiales y para conseguir un código muy breve, muy conciso, entonces, os voy a poner el ejemplo de Fibonacci, el típico ejemplo de Fibonacci en Jota, esto es real, ¿vale? Entonces, yo estaba ahí, bueno, pues, me rendí, ¿vale? Pero, este año, ya lo estoy diciendo aquí, por tanto, ya queda ahí legal binding, este año voy a intentar hacer el Append of Code en Jota, entero, es mi reto, porque, tío, es que imagínate, ¿vale? Sí, 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 es en serio, lo juro, esto de la web página de Wikipedia, de Jota, está ahí, es, o sea, ahí está. Entonces, este tuve que hacer Pivot, o sea, digo, es que no puedo, o sea, no puedo hacer nada, no era capaz, ¿vale? En un día. Y el otro del que hice Pivot me dio mucha rabia, porque además lo estaba guardando para el último día, era como ZIG, no sé si conocéis ZIG, alguno de vosotros, bueno, pues yo por algún motivo, yo empecé a ver ZIG durante 2021, empecé a ver ZIG por todas partes, como que se estaba haciendo muy famoso, como cuando Rust empezó algo así, como de repente mucha gente hablaba sobre ZIG, ¿vale? Entonces yo lo veía, digo, esto tiene que ser súper guay, aquí tanta gente, como con este lenguaje que parece tan guay, digo, lo voy a usar, además, como tanta gente lo está usando, hombre, tiene que ser fácil, digo yo, tiene que ser bueno, yo, lo voy a guardar para el último, sin saber nada, tío, pues llegó el último día, tío, y es que no fui capaz ni de leer la Input, es que era como la muerte, el lenguaje está siendo, es muy, está como muy en desarrollo ahora, y entonces están todo el tiempo, están por debajo de la versión 1.0, por tanto, pueden introducir cambios que rompen, pues están introduciendo cambios que rompen todo el tiempo, y yo no conseguí, no conseguí hacer leer un archivo, te buscabas como leer de la Standard Input de un archivo, todo eso, había un montón de formas diferentes, todas dependían de la versión del compilador, todas, era como el horror, o sea, yo ahí, esto, todo esto ya, era uno de los ejemplos, en los que no funcionaba exactamente con la versión del compilador que yo tenía, me daba errores de referencia de memoria, digo, no puedo, no puedo, esto ya al último día, y ahí ya súper tarde, digo, fuera, ya está, y busqué otro, y eso, me rendí, así que, bueno, un poco vergüenza, pero bueno, bueno, entonces, como os dije, os he contado un poco la historia, y ahora os quiero hablar un poco de todos los lenguajes así y tal, son muchos lenguajes, muchos son completamente desconocidos, muchos los conocéis de sobra, supongo, entonces pensé cómo hacerlo para poder hablaros de tantos lenguajes a la vez, entonces, una manera en la que pensé que os podía contar, un poco así sobre ellos, era clasificándolos, simplemente, pues sabéis que los lenguajes se pueden clasificar de montones de maneras, una de las más normales es por paradigma, ya sabéis, por ejemplo, tenéis imperativo, dentro de imperativo tenéis procedural, tenéis esos, luego de orientado a objetos, imperativo, luego multiparadigma son la mayoría, vale, funcional, declarativo, funcional, perdón, declarativo y lógico, todo esto, ¿no? Es súper típica clasificación, pero bueno, no es súper interesante, porque en cuanto buscáis uno de estos lenguajes en Google, ya vais a saber a qué pertenece y demás, entonces, lo mismo si los clasificamos por el propósito, o sea, tenemos los de propósito general, que también son la gran mayoría, o los que son para un dominio específico, como por ejemplo, hay algunos que son como R, que igual lo conocéis, que se usan mucho para análisis de datos y estadística, Octave, Máxima, Wolfram, Wolfram es el lenguaje que se usa en matemáticas, se usan mucho para análisis numérico y esto, hay otros lenguajes que son Descripting, como Lua, AWK, son Descripting, algunos son como Gravity o Gruen, fueron lenguajes que fueron creados para un proyecto concreto, para una gente que hace un proyecto concreto, no les gustan los lenguajes que hay, pues, bueno, nos inventamos uno, de esos hay un montón, pero yo pensé que igual esto no es como muy entretenido, todas estas clasificaciones que se pueden hacer de lenguaje, entonces, he decidido traer otras clasificaciones diferentes, por ejemplo, esta, con mi propia ignorancia, con respecto a los lenguajes, estos son los lenguajes que yo nunca había oído, o sea, jamás, antes de programar en ellos para esto, y son estos, son 15, ¿vale? No sé, ¿conocéis alguno de estos? ¿Alguno de vosotros? Máximo. Ah, claro, porque, ah, Máxima lo conocí, es, ah, vale, vale, ah, mola, mola, yo no, yo Máxima nunca, o sea, yo no lo conocía de nada, pero bueno, son muy raros, y algunos de ellos es que, de hecho, tienen como un autor, ah, bueno, una regla que me puse para, no regla, pero una cosa que no hice en el, en el Open of Code, fue utilizar lenguajes esotéricos estos, porque entonces ya es que te puedes morir, es como horrible, o sea, son lenguajes, ninguno de estos lenguajes es esotérico, todos los lenguajes son lenguajes de verdad, ¿sabes? Ninguno es como una broma que alguien ha hecho, pero bueno, algunos de ellos tienen como un autor, y son como muy, o sea, quiero decir, como no estés así muy metido en algo de esto, pues no te suenan de nada, ¿vale? Entonces, esos son los que yo no conocía, luego resulta que GitHub, también había unos cuantos lenguajes que GitHub no conocía, ¿vale? Y fueron estos, de hecho, Wolfram Language, GitHub sí que lo conoce, pero no conoce la extensión que sirve para usar, que se usa en los archivos de scripting, que son diferentes, así que lo pongo ahí con un asterisco, pero bueno, ¿y qué significa que GitHub no conozca estos lenguajes? Pues que tienes como Black and White Sadness, tienes como es muy triste, no tienes, no se colorean, no es muy horrible, de hecho, muchos de ellos tampoco tenían ningún paquete de sintaxis para, de coloreado de sintaxis para el editor, y era como muy doloroso estar programando ahí sin coloreado, sin nada, o sea, es que yo recuerdo que me miraban por encima del hombro, ¿qué estás haciendo? Ahí programando todo en blanco y negro, es muy triste, ¿vale? Entonces, esos son siete, que no está mal. Luego, también digo, voy a clasificar por pertenencia a la familia de Lisp, que pensé que, bueno, es un poco, me sentía mal cuando usaba a uno que pertenecía a la familia de Lisp, porque era un poco como hacer trampa. Para los que, si hay alguien que no conoce Lisp, pues es una familia de lenguajes muy antigua, que se usa mucho para inteligencia artificial principalmente, y se caracteriza porque tiene muchos paréntesis, son todo paréntesis, paréntesis. Ahora luego vais a ver un ejemplo de uno de esta familia, y bueno, al final eran solo tres, solo utilicé tres, entre los 50, así que no es tampoco tan terrible. ¿Qué más? A ver, ah, sí, como ya sabéis, dos de los problemas, los dos problemas más difíciles de resolver en ciencias de la computación son invalidar, nombrar, nombrar cosas, invalidar la caché y off by one errors. O sea, que son los errores en los que tienes ahí uno de estos, ¿no? Bueno, pues hay lenguajes que hacen esto mucho más apasionante, que son los lenguajes que empiezan los arrays en uno, ¿vale? Entonces hay unos cuantos, como veis, siete de ellos, los que tienen un asterisco son los que permiten empezarlos en cero, pero no es el default, ¿vale? Entonces, esto era muy interesante también, lo de que todo empieza en uno, ¿vale? Entonces, otra clasificación que se me ocurrió que podía ser interesante es si trabajaría con esos lenguajes, ¿no? Si tuviese la oportunidad de usarlos en el trabajo. Entonces, aquí están los que trabajaría sin cobrar, porque me parecen súper guays, que son estos, me encantan, me encantan, esos cuatro lenguajes, me encantan. Y los que, o sea, prefiero morir, siento mucho vosotros, me disculpo por si hay aquí algún programador de Perl o de Ojeti C, nada en contra de vosotros, yo, personalmente, es que casi muero con los, o sea, y curiosamente, el advent of code por dentro, el backend, está hecho en Perl, que es como que increíble. Entonces eso, ahí tenés. Y el resto de lenguajes, pues sí, trabajaría por un salario normal, lo que sea. Luego, otra cosa que noté, entre los lenguajes que estaba viendo, era como un deseo de reemplazar C++ o C++. Era como, odiamos C++, vamos a escribir un lenguaje que lo reemplace. Y me da la impresión de que eran muchos, al final, eran solo tres, realmente. Pero es que era como muy, veía mucha pasión, ¿no? En el odio a C++ la gente. De hecho, leí que uno de los motivos por los que hicieron Go en Google, de los dos autores de Go, era porque compartían el odio a C++. Eso les unía y decidieron inventar Go para reemplazar, porque en Google se usaba mucho C++. Entonces inventaron Go por eso, en su odio de C++. Entonces yo, en mi investigación sobre el odio de C++, pues descubrí que resulta que Linux Torvalds odia C++ también. No me acordaba de esto, pero tiene ahí una quote famosa en la que básicamente dice que C++ es horrible, y que él usa C en el kernel de Linux, ¿no? Y que si el único motivo para usar C en el kernel de Linux fuese mantener a los programadores de C++ alejados, ya sería suficiente motivo. O sea, es como, me hizo mucha gracia porque es como un odio apasionante, ¿no? Entonces, vale. Y luego ya por último, muy importante, en los lenguajes, cómo de bonito es el logo, ¿vale? Entonces esto es un poco, es subjetivo, lo admito, pero aquí tenéis cuatro lenguajes que creo que tienen un logo bastante bonito. Go, el logo no es muy bonito, pero como tienen una mascota, pues bueno, los he incluido aquí, ¿vale? Y luego hay unos lenguajes que no tienen logo, que yo, eso, hombre, entonces, para esto se está como unos cuantos logos no oficiales, para Pascal utilicé el de compilador, y luego OOC, que es una especie de, es un lenguaje bastante horrible, que es como OOC, que se ha inventado un tío solo, no tiene logo, tiene una mascota, que es esa llama, pero no es estándar, la llama esta la encontré en la documentación y no, bueno, no logo. Y luego, el último ya, esto, la clara oportunidad desperdiciada de tener un logo bonito es este, tío, tienes un lenguaje y lo llamas Pony, y pones este logo. Y yo, no, o sea, quiero decir, está mal. Pero bueno, ya está, esto va a hablar de lenguajes, entonces, voy a enseñar un poco de código. No os voy a enseñar los 50, obviamente, porque estaríamos aquí hasta mañana, pero os voy a enseñar unos cuantos, nada más, así rápidamente, para que os hagáis una idea de la pinta que tienen, y os voy a contar una anécdota rápida de cada uno. Entonces, el primero del que os voy a hablar es un lenguaje que se llama Dylan. Dylan es un lenguaje viejísimo, es de, bueno, viejísimo no, es de los 90 en realidad. Lo inventaron en Apple, para usarlo en el Apple Newton, en el ordenador Apple Newton, y al final lo abandonaron, no lo terminaron y tal. Y luego, Dylan no viene de alguien que se llamaba Dylan, sino viene de Dynamic Language, es la cosa. Entonces, es funcional, tiene esta pinta, está bastante guay, y la anécdota es que cuando yo intentaba buscar cómo hacer cosas en Dylan, yo Dylan tampoco nunca lo conocía así de oídas, pero nunca había hecho nada. Cuando intentaba buscar cosas para poder averiguar cómo se hacía, era imposible. Lo único que encontraba era alguien llamado Dylan, preguntando o explicando cómo hacer esto en otro lenguaje, ¿vale? Entonces, esa es la anécdota. Entonces, bueno, esa es más o menos la pinta que tiene, es como muy, está guay. Luego, Moonscript, que me hizo mucha gracia porque es CoffeeScript para Lua. Es como alguien, una persona decidió que Lua no le gustaba, era como, Lua no me gusta, no es programmer friendly. Entonces, voy a inventar mi propio lenguaje para poder compilar a Lua. Este lenguaje compila a Lua y está inspirado en CoffeeScript. De hecho, si lo miráis, si alguno tiene así un poco de idea de CoffeeScript, es que es, o sea, yo creo que te puedes creer que es CoffeeScript porque se parece muchísimo, ¿vale? Entonces, el tío, este es como, lo que pasa a mí me resultó súper extraño, digo, porque Lua, ¿vale? Lua tiene esta pinta. Lua es un lenguaje que se usa para scripting, sobre todo en videojuegos y también otras aplicaciones como Nginx, Redis, lo usan también para extensiones. Y es un lenguaje que, a ver, está ahí, hombre, no es muy horrible, ¿no? No sé, no lo veo, excepto lo de que los hashes usan el igual, que eso es algo que a mí me mata. Pero bueno, quitando eso no es como horrible, pero bueno, hay gustos para todo. Luego está Racket, Racket es uno de los de la familia de Lisp, así que si os veis lo que decía de lo de los paréntesis, a mí Racket me gustó, es un lenguaje que lo inventaron a raíz de un proyecto para crear un lenguaje con fines pedagógicos, era como una gente en una universidad de Suecia, creo que era, sí, de Suecia, pues querían crear un lenguaje que sirviese como el primer lenguaje, o sea, un lenguaje para enseñar a la gente a programar y tal, y acabaron con este, con Racket. Y nada, a mí lo guay de Racket es que me pareció que sea como súper mono, que es que la lambda se puede poner como un símbolo ahí de lambda, ¿no? Que es como, puede ser súper mono, encoding nightmare, no sé, bueno, es este, Racket. Y luego Pirate, que también me hizo mucha gracia porque Pirate es otro lenguaje con fines pedagógicos, o sea, no es un lenguaje que existe de verdad, que lo crearon porque pensaban que una gente distinta dice Racket, Racket no sirve como fines pedagógicos, vamos a crear otro lenguaje con fines pedagógicos para que sea el primer lenguaje. Entonces inventaron Pirate, y Pirate, bueno, tiene esta pinta, por supuesto sin coloreado porque nada soporta esto, y a ver, a mí personalmente no me gustaba mucho como primer lenguaje porque era como un poco, tenía unas cosas algo un poco ortopédicas, como lo de los block, esto que tienes que poner un block cuando tienes distintas líneas que devuelven un valor que no estás usando, es un poco extraño, ¿sabes? Yo recuerdo que, por ejemplo, ahí arriba, como solo hay una expresión que devuelve un valor, pues no tienes block, pero aquí, como tienes aquí un bloque each y aquí luego sigue la función, pues tienes que poner block, es como un poco, no sé, o por ejemplo, sí, o sea, no sé, aquí, o aquí, por ejemplo, tienes dos cosas, ¿vale? Block, es como, bueno, da igual. Bueno, lo guay de este lenguaje es que la extensión de los archivos es .art, como de pirata, así muy cute, todo muy mono. Luego, Octave, Octave es como, es un lenguaje del proyecto GNU que es casi compatible con MATLAB, es como MATLAB para esto, que es de matrices y eso, y es un lenguaje a mí personalmente me gusta bastante, está muy guay y lo usé, además, para un problema que era como de matrices en el Advent of Code, con lo cual es que fue súper tirado, de hecho, este lo hice muy deprisa, gracias a que hay cosas que aquí son mágicas, como transponer una matriz, doblarla sobre sí misma, tal, todo eso está ya implementado en el lenguaje, porque es de matrices. Entonces, está súper guay y lo único curioso de este lenguaje, ese uno ahí arriba, que de hecho le llamó la atención a alguien, me puso un comentario en GeekHat, dice, ¿esto es un left over que te has dejado ahí? No, esta es la manera en la que te dicen en el manual de Octave que tienes que hacer para que en un archivo puedas tener diferentes funciones, tienes que tener una línea que se evalúa y devuelve un valor y ya está, y no sé, me pareció un poco, es curioso, pero bueno, muy guay, muy guay. Luego, V, que también me acuerdo que descubrí este lenguaje también, ahora os voy a contar por último y al final de dónde saco estos lenguajes, porque muchos ni los conocían ni nada, bueno, pues V, cuando llegué a él, vi que era otro ejemplo de gente diciendo, es que queremos un lenguaje que tenga todas estas características, pero es que ninguno las tiene todas, y entonces en vez de elegir el que tiene la mayoría e intentar hacer una manera de hacer que funcione para las demás, pues en vez de eso inventamos un lenguaje, es mucho más eficiente. Entonces a mí todo esto me daba bastante igual, la verdad, lo de que tenga Hotcore Reloading, me da igual, yo lo que vi fue esto, dice Simplicity, el lenguaje se puede aprender en menos de una hora, yo perfecto, porque no tengo mucho tiempo, era cada día. Y efectivamente, el lenguaje estaba inspirado en Go, de hecho es 80% la sintaxis de Go, y si lo veis ahí y os digo que a lo mejor esto es Go, puede que pase, que cuele, porque es que se parece muchísimo a Go, o sea, no es exactamente, pero súper parecido, y nada, todo muy guay. Luego Máxima, que lo conocías y tal, este estuvo muy guay, yo tampoco lo conocía, Máxima es como un sistema computacional de álgebra, y es súper antiguo, la primera versión se la coge en el 82, y viene de otro sistema todavía más antiguo, de los años 60 y tal, y es todo para hacer cosas de matemáticas. Entonces yo elegí este lenguaje porque estaba buscando algo que me sirviese bien para grafos, y resulta que Máxima tiene un paquete de grafos incluido, que viene en la de esta completa, y entonces estaba muy guay, y el problema que yo tenía que hacer de la event of code, tenía que implementar básicamente el shortest path, como el algoritmo de distra, entonces yo veo que esto ya lo tiene, tiene una función que es shortest, weighted path, lo que sea en un grafo, para encontrar edición, perfecto, digo, esto va a ser súper pan comido. Bueno, pues no, porque resulta que el grafo, os acordáis que os dije que cada problema en la event of code tiene dos partes, está la primera parte y luego la segunda suele ser como una dificultad añadida sobre la primera, bueno, pues la segunda, el grafo era inmenso, o sea, era inmenso porque estaba pensado para que no tuvieses que tener el grafo en cada momento, sino que es el típico problema en el que estás en un nodo y vas a los nodos siguientes, pero no tienes que guardar todos los anteriores, sino que los vas teniendo, nunca tienes que tener todo el grafo en memoria y calcular cosas sobre el grafo, pero claro, en mi caso, como estaba usando el shorted weighted path este de aquí, que era el que venía implementado en máxima, yo sí que tenía que tener el grafo, ¿vale? Y en crear el grafo, aquello estaba tardando, sí, entonces yo me arriesgué, digo, voy a dejarlo toda la noche, a ver si, que es como esto, lo dejé toda la noche solo para construir el grafo, ¿vale? Es que era inmenso, lo dejé toda la noche y ya está, y me levanté por la mañana y funcionó, es como, esta es la máxima satisfacción que hay, ahora, no para ganar, si esto puede ser programación competitiva y tal, pero bueno, ese es, y ya me quedan solo este, Pony, que es el del logo horrible y tal, bueno, pues el lenguaje es horrible también, es como, es como super, os leíis el manual y es como super, super estirado, son como super, esto es correcto, esto no sé qué tal, y el lenguaje es, o sea, es, a mí, es que me acuerdo, me costó la vida hacer las cosas funcionar en Pony, era como, no sé, parece muy simple ahí, pero yo recuerdo que me costó, porque además es un lenguaje que es como muy, es, está orientado a objetos, pero además usa una cosa más actor model, que es como tienes actores y los actores tienen behaviors y no sé qué y tal, pero es, tenían como un montón de cosas muy ortopédicas, a mí me costó muchísimo, o sea, a lo mejor está super guay, me recordó un poco a Rust en el sentido de que es un lenguaje que tiene una curva muy alta al principio y luego seguramente sea super guay, lo que pasa que me hizo de curva muy alta al principio, cuando tienes que hacerlo en tres horas, mal, pues eso, yo creo que fue un dolor. Y ya por último, Dictu, que es otro lenguaje que hizo un tío por algún motivo, no sé, no recuerdo muy bien por qué, porque a ella no le gustaba algo de un lenguaje, entonces decidió hacer este y quería que fuese muy simple, ¿vale? Y se inspiró en Python, en JavaScript y demás, y nada, Dictu, pues, bueno, eso, yo lo que vi aquí fue que ponía install in 30 seconds, eso es perfecto, digo, porque con otros lenguajes tuve que pasar, a lo mejor dos horas peleándome para echarlo a andar en local, entonces eso era verdad, se instalaba en 30 seconds, yo lo cogí por eso, y luego el código se parece mucho a JavaScript, que si sabéis más o menos JavaScript es que es bastante similar, por tanto era bastante fácil, pero la desventaja de coger un lenguaje que hace un tío y que tiene así contribuciones así esporádicas y tal, es que en mi caso el intérprete me daba un segmentation fault random, cuando ya estaba todo el problema hecho tal, lo probé en el ordenador de mi novio, daba un segmentation fault diferente, funcionaba en algunos casos, en otros no, reordenando el código conseguí que me dejase de dar el segmentation fault, luego también me pasaba que yo metía, tenía un hash y yo metía cosas en el hash, la hash table esta tal, y luego no estaban las cosas, cuando creía, cuando aumentaba de cierto tamaño, cuando ya era muy grande, pues desaparecían las cosas y yo, con el problema ya he hecho, ¿sabes? Recuerdo que además en este caso hasta me programé el problema en otro lenguaje distinto, en Ruby creo, para saber si estaba bien la solución, si salía a poder comparar y tal, y ya por fin, reordenando cosas, haciendo cosas en otro orden, usando dos hash, lo que sea, funcionó, pero vaya, yo creo que ahí tiene que haber unos bugs curiosos en el intérprete, ¿vale? Y nada, pues ya lo último de todo es cómo encuentro los lenguajes, ¿vale? Pues bueno, Alfredo, principalmente, es mi inspiración en todo eso, me voy a lo que él está haciendo tal, los miro, este es el de 2018, y saco inspiración de ahí, luego, aparte de Alfredo, porque Alfredo usa también algunos muy raros, está Rosetta Code, que es como un wiki de lenguajes de programación, donde la gente comparte snippets, de un montón de, oí soluciones a un montón de problemas, y viene, hay 864 lenguajes en Rosetta Code, y lo que pasa es que, claro, un montón de esos lenguajes no sirven, porque a lo mejor te viene ensamblador para el Sinclair, ZX, Spectrum, o el Astra, no sé qué, del 1980, y no sé qué, no lo voy a poder usar, o a lo mejor 80 versiones de Pascal, que tiene como Pascal, tiene muchas versiones, digo, no vale, y luego, ese es uno, luego Reddit también, hay otra gente así de loca o interesante, haciendo esto, y usan lenguajes distintos, por lo tanto, de ahí saqué también alguna idea, y por último, hay un, en GitHub, tiene una cosa que se llama Topics, y hay uno que es Programming Languages, que estos son, Programming Languages, o sea, lenguajes de programación, que están en GitHub, lo que es el lenguaje en sí, que hay un montón, de hecho, casi todos los nuevos estos de, que hace así una persona sola y tal, pues están ahí en GitHub, entonces es otra manera, así descubrí también unos cuantos, y nada, pues ya para terminar, pues os animo a que participéis en el Advenos Code de 2022, y que si lo queréis utilizar para aprender un nuevo lenguaje, o 25, pues hacerlo, os animo mucho, lo compartís por ahí y tal, también, si os ha picado así un poco el gusanillo para mirar un poco esto de Competitive Programming, que lo hagáis, y si incluso queréis aún más, pues hay todavía más cosas como esta, en las que podéis perder vuestra vida y todo, como el Golf, Programming Golf, que es como cuando intentas hacer código muy corto, Capture the Flag para competir, competiciones de código ofuscado, es como, esto es, es infinito, las posibilidades, y nada, pues eso es todo, y ahí tenéis, ahí es donde he puesto todos los enlaces a todas las cosas que os he enseñado, así que si lo queréis escanear, pues podéis echar un vistazo, y nada, pues eso es todo, y ahora, pues si tenéis preguntas, o sobre los lenguajes, sobre la terapia a la que tuve que ir después de hacer esto, o lo que sea, o como decía Pablo, cotilleos de HH, o lo que sea, pues nada, aquí estoy. ¿Este año lo vas a hacer otra vez? Sí, 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 con 25 diferentes. No, este año lo voy a intentar hacer en Jota, que es el lenguaje ese raro, donde, exacto, ahí está, que eso yo creo va a ser peor, que hacerlo, seguramente me arrepienta, y prefiero, no, 25 lenguajes nuevos. Bueno, muchas gracias por la charla, me ha encantado. Ay, gracias. Una pregunta, cuando te pones el día 13, el día 14, con lo que sea, ¿te pones a mirar la sintaxis del lenguaje primero, o te vas hasta CoverFlow a hacer copypaste, a ver qué empieza a compilar? Pues, a ver, lo primero que hacía, siempre, 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 era, aparte de hacerlo funcionar, en local, lo que es el intérprete, el compilador, o lo que sea, eso lo primero, y hacerme un hello world, lo primero. Y lo siguiente, era intentar leer la input, es lo primero que hacía, y para eso sí que normalmente miraba, o era documentación del lenguaje, o a veces, está CoverFlow, es que según qué lenguaje, ahí no hay nada en esta CoverFlow, no existe. Y eso, pero normalmente siempre venía, yo también para elegir el lenguaje, yo miraba, hombre, que tuviese mínimo una librería de entrada-salida normal, que de hecho, en Haskell, lo pasé bastante mal con lo de la entrada-salida, porque no sé si tenéis algo de experiencia con Haskell, Haskell es un lenguaje de programación funcional puro, y la entrada-salida no es pura, porque ahí hay estado, ¿no?, en la entrada-salida, entonces eso está muy mal, no puede haber entrada-salida. Y de hecho, cuando intentas buscar, yo nunca había usado Haskell, sé que hay mucha, alguna gente lo usa en la universidad y demás, pero yo no, yo nunca lo utilicé, yo intentaba averiguar cómo era la entrada-salida, y yo me sentí como en plan, digo, cada vez que intento buscar algo de eso, solo hay gente diciendo, la entrada-salida no es pura, no puedes, o sea, tienes que entender, primero tienes que entender todo lo que, o sea, tienes que demostrar que entiendes que no es algo puro, no puede existir en Haskell, no, te hacen como, es como una cosa horrible, y yo de hecho, digo, es que me siento fatal, entonces usé Haskell para un problema que no requería entrada-salida, hay algunos de esos, a veces en el Adware of Code normalmente te dan un archivo que tienes que leer, pero en algunos problemas la entrada es solamente un número, porque tenés que hacer algo con ese número, pues digo, el número, perfecto, Haskell, ahí va. Entonces eso es lo primero que hago, y luego sí que normalmente miro, o la documentación del lenguaje si tiene para ver cómo se hacen cosas, o en GitHub normalmente, si el lenguaje está en GitHub y es más o menos nuevo, suelen tener ejemplos y cosas, tal, y ya está CoverFlow cuando sale, pues se agradece la verdad, y luego lo que, eso, intento que funcione y salga el resultado, y luego lo arreglo así un poco. O sea, uno de mis objetivos con esto era intentar hacer código en cada lenguaje que fuese más o menos idiomático, o sea, todo lo que, dentro de que estoy dedicándole unas horas solamente, pero si ahora miráis las soluciones, las tengo en GitHub, si las miráis, no es, o sea, intento siempre seguir las convenciones de naming, todo lo que sea, las intentaciones, todo lo que es, cómo se hacen las cosas en ese lenguaje, pues así. Luego, pues a lo mejor me arranco un poco de pelo, según cómo vaya. ¿Alguna pregunta más? Me preguntaba si conoces la programación competitiva de bots, o sea, yo utilizo, por ejemplo, Coding Game, que es una plataforma que te permite programar bots de forma competitiva, hay como una especie de liga, entonces, y uso que abren es una serie de problemas, pues creo que lo hacen dos veces al año, te dan tres días para leerte el problema y hacer cosas, entonces tú puedes programar en unos 25 lenguajes, o sea, tienes que escoger la propia plataforma en la web, y esa plataforma te permite, pues eso, hacer, programar un bot, y ese bot compite contra todas las personas que hay. Entonces, vas subiendo de liga y tal, no sabía si conocías un poco de eso. No, creo que no, igual lo he oído, pero no, no lo tenía, o sea, si lo conocía me he olvidado completamente, pero suena súper divertido. Está muy guay, porque... O sea, suena genial para añadir a la lista de golf de programación competitiva. Está muy guay, porque hay ligas y puedes subir. Suena, o sea, va perfectamente en esta línea de, voy a ver qué puedo hacer, que no sea útil para nada, pero gaste todas las horas de mi día haciendo algo que está súper divertido. Pues genial, qué guay, qué guay. Muchas gracias por la charla, está guay. Mola el entusiasmo que le pones, es inspirador. Yo quería aportar también, o sea, es que no tengo nada... O sea, quiero decir, me encantó todo lo que has dicho, pero quería animar a la gente también que hiciera el NoCode de este año, está guay, yo lo hice por primera vez el año pasado. Y hay una modalidad muy guay, que es que te montas un leaderboard privado en tu empresa o con tus amigos, y eso está muy guay, porque no compites contra todo el mundo, compites entre vosotros. Sí, sí, sí. Está muy guay. No lo había mencionado y tienes toda la razón, y eso está bastante guay. Es que me moló mogollón, porque además puedes tunear el puntaje para que no sea tan súper competitivo. Para que no sea el mismo criterio que se usa, sí, sí, sí. Y luego en la línea que ha comentado el otro compañero, también yo soy muy aficionado a los videojuegos, y hay un montón de videojuegos últimamente en los que tú no juegas. Lo que haces es programar la inteligencia artificial de tus personajes. Y hay desde juegos de rol tipo japonés, de estos tipos, bueno, vistos desde arriba. Sí, sí, sí. Hay juegos de defensas de torre en donde programas tu mapa, tu base o tus torretas y tal, y están muy guay. Quiero decir que por ahí rascando, si alguien está interesado, me parecía… bueno, quería aportarlo aquí, ya que estamos hablando de esto. Sí, 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 qué guay, muchas gracias. Suena súper guay. Aprovechando por aportar, no hace falta que esperéis. O sea, todos los años pasados están ahí. Ah, claro, claro. Y es un sitio público. O sea, yo empecé este año pasado, pero empecé por 2018, porque era al principio algo así, en vez de por el año… y ya está. Sí, 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 es verdad. No hace falta que esperéis el año que viene. Podéis competir con vosotros mismos desde ya. Sí, sí, justo. Se me ha olvidado mencionarlo eso, pero es verdad. Los problemas, además, también, si cuando participáis no lo acabáis, no pasa nada. Puedes seguir hasta que quieras, está todo ahí y se puede utilizar. O sea, lo he dicho este año porque está un poco guay hacerlo a la vez que todo el mundo, porque lo ves en Twitter y tal, pero tiene toda la razón. Podéis hacer problemas. De hecho, lo tengo todavía pendiente porque yo empecé en 2016, pero hay un año antes, y tengo pendiente todavía terminarlo, el de 2015. Muchas gracias. Nada, por también compartir, este año yo hice uno en programación orientada a flujos, que se ha puesto bastante últimamente, sobre todo Blender, bastantes entornos que están poniendo, y se llama No Debenver, y este año lo hice, y la verdad que programar tirando líneas es curioso. O sea, entonces, le digo para… Nada, solo que me ha flipado la charla, y una preguntita así, al haber visto tantos lenguajes y tantos paradigmas, ¿hay alguna cosa que te hayas llevado de maneras de enfrentarte un problema luego ya de un punto de vista profesional, hay alguna cosa que tu visión de la resolución de problemas haya cambiado con esta locura maravillosa en la que has estado? A ver, me encantaría decir, sí, he visto tal cosa, tal, pero la verdad es que no… O sea, me lo estuve preguntando mucho, pero realmente, más allá de ser más rápida instalando lenguajes nuevos, o sea, entornos nuevos, y siendo capaz de escribir más deprisa en algo completamente nuevo, más allá de ahí, no, realmente no he tenido así una revelación de, oh, esto, esta característica de este lenguaje, esto es lo que soluciona la programación para siempre, así que lo siento mucho. Hombre, ser más rápido instalando cosas nuevas a la velocidad que nos movemos, yo creo que ya solo por eso merece la pena. Sí, 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 o sea, en plan, hacerte, o sea, tener todo el tooling y todo ya listo para el debugger, si tiene todo esto, esto sí que lo hago más deprisa, pero ya más allá, ¿no? Lo único que he sacado es un poco de lenguajes que a lo mejor no conocía, o sea, la cosa de lenguajes que no conocía, o sea, que nunca había probado esto, la idea que tenía a lo mejor en mi cabeza no tenía nada que ver con luego el lenguaje que era, y tenerlo como en mente para si alguna vez tengo oportunidad de trabajar con ellos, algún ejemplo, por ejemplo, es, un ejemplo es Erland, que yo no sé por qué tenía, nunca había usado Erland antes de usarlo para esto, yo tenía la idea como que era muy árido, muy complicado, muy inaccesible y tal, y que va para nada, es muy guay, está súper chulo, o sea, yo de hecho tenía como la broma de que Erland, no sé, yo tenía la sensación de que es un rumor, que Erland es feo y árido y tal, un rumor difundido por los programadores de Erland para tener, para seguir ellos en su élite de Erland allí y no dejar, pero es muy guay y además tiene un debugger súper, súper bueno, que yo flipé con esto, así que por ejemplo es esto, así y luego, no sé, yo creo que es más confusión lo que sacas al cabo de los días, en verdad, empiezas a mezclar ya estilos y cosas, cuando estoy en el trabajo y empiezo a decir, no, esto, esto es el dicto ese, esto no, no, tengo que cambiar y tal, pero...